Con todo lo que lo estamos escuchando, usted nos ha hecho llegar a una reflexión que no se puede creer, mi querido general, mi querido coronel, perdón, que existan asambleístas con toda la radiografía que usted ha explicado y que es vos populis en el país, que existan asambleístas que estén a favor de las vacunas, de la guerra de pandillas, del crimen organizado, ¿no es cierto? De la inseguridad en los barrios, de las muertes a nuestras familias, asambleístas que no quieren bajo ninguna circunstancia, mi querido coronel, que no quieren apoyar al gobierno y a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, su apoyo a la subida de la IVA dicen que no, que pueden hacer otra cosa que por aquí, que para un año, que para dos años. Mi oficial lo ha dicho claramente como un hombre que conoce seguridad, que esto no es de un día para otro, esto es largo. Se necesitan esos recursos, ¿de dónde se va a sacar plata definitivamente? Para poder sostener a todos los militares, la policía, la gente que los está apoyando en la calle. Los escuatorianos deberíamos estar todos unidos y estamos unidos definitivamente como un solo puño. Pero estos asambleístas que no quieren apoyar una guerra contra el narcoterrorismo, definitivamente deberían de estar en su casa o vivir en otro país, mi querido abogado y coronel. Gracias por ver el video.